Este es un año increíble para contarles sobre. 200 mujeres, incluyendo 20 facultades, han ido a dos expediciones a Antártica para bear witness a lo que está pasando en esta parte más importante de nuestro mundo. Ha sido una larga y dura. Reuniones, sesiones sobre clima, sobre política. Muy interesante. Estoy más que segura que todas las mujeres que nos embarcamos en este viaje a este lugar prístino, vamos a cambiar el mundo. Un antes y un después. Y las mujeres han trabajado muy duro en términos de explorar cómo pueden colaborar, lo que pueden hacer para pensar en cómo podemos hacer decisiones que cambian los problemas planetarios que hablamos. Desde el clima, hasta el agua, hasta el ambiente, hasta la educación. Esto no es imposible sin los sponsors y los supporters y los fundos realizados por las mujeres para hacer esto. Así que a todas las personas que apoyan las mujeres en este viaje, agradecemos. Esto ha hecho una gran diferencia en su viaje. Y a ACCIONA, nuestro mayor sponsor. Creo que la cosa más importante es decirles que Antártica es el centro de nuestra vida. Y tenemos que protegerla lo que podemos. Y yo estoy muy inspirada. Es una gran experiencia. Es una gran experiencia. Es una gran experiencia. Es solo el fin de la comuna. Y es solo el fin de la comuna. ¡Vamos a la vida de la comuna! ¡Vamos a la vida de este hombre! Gracias por ver el video.